Hoy hemos presentado el plan estratégico de eficiencia energética que lleva defendiendo este equipo de gobierno desde el inicio del mandato. Y precisamente lo que queríamos era tener hoy clarísima la proyección hasta el final del mismo, hasta el 2019, de todas las acciones que debemos de poner en marcha para que ese plan de eficiencia energética llegue a su fin. Para empezar, hemos recuperado ya todo el ritmo de los fondos Jessica. Si recordáis, teníamos 4 millones de euros a disposición de esa eficiencia energética para cambiar todas las luminarias que tuvieran que ver con la fase de 250 vatios, la más importante de esta ciudad, que son 9.000 luminarias concretamente. Ya empezamos el año pasado con dos distritos, con Sureste y con Levante, y este año nos quedan por hacer, y digo, ya están lanzados a contratación, el resto de los distritos. Todo ello, como decíamos, tiene un total de inversión de 4 millones de euros, que producirán 900.000 euros de ahorro al año a las arcas municipales. Y retomando desde el 2014, para que tengamos claras las cifras, en el 2014 el suministro eléctrico eran 9.500.000 euros, más de 9.500.000 euros. En 2016 ya esa cifra la conseguimos bajar a 8,1 millones y a final del 2017, la cifra que vamos a pagar del suministro eléctrico de esta ciudad ya son 7,3. Eso significa que ya hemos garantizado un ahorro de aproximadamente unos 2.200.000 euros, más de 2.200.000 euros para las arcas municipales, que podemos utilizar lógicamente en proyectos de inversión que necesita esta ciudad. Las necesidades son muchas y ese ahorro en el suministro eléctrico lo podemos centrar en la inversión en las personas, que es lo que más nos interesa. Independientemente de eso, vamos a seguir sumando, porque lo que queremos al final del mandato es seguir haciendo proyectos de eficiencia energética. ¿Y cómo los vamos a financiar? Pues vamos a utilizar las subvenciones que ha puesto a disposición la Junta de Andalucía y también la estrategia EDUCI. ¿Y qué vamos a hacer con ese dinero? Pues por un lado invertir en la eficiencia energética de capitulares, que es el edificio que con diferencia más gasta de todos los centros municipales, y también vamos a invertir en energía renovable, en energía fotovoltaica. Y además, vamos a seguir con la fase última, la que más gasta de todas las que nos quedan, que son las fases de la potencia 400-500 vatios. Eso aproximadamente son unas 5.000 luminarias más. Con todo esto, creemos que podemos llegar a un ahorro a final de todo este plan estratégico, cuando todas esas actuaciones se hayan terminado, de aproximadamente unos 4 millones de euros. En contraposición, lógicamente, con el plan que tenía previsto el PP, primero de privatizar absolutamente el servicio, segundo, recordamos que lo que hacía era garantizar que ese servicio se lo quedaba una empresa de servicios energéticos, porque ponía en la calle 24 euros de inversión, que efectivamente iba a hacer esa empresa de servicios energéticos, que le iban a costar a esta ciudad más de 82 millones. Es decir, íbamos a pagar esos 24 millones, nada menos que al 350% al cabo de 14 años. Pero es más, el mantenimiento que se cifraba en ese contrato era de aproximadamente unos 2 millones de euros. Sin embargo, el mantenimiento que pagamos todos los años en las arcas municipales desde el servicio público no alcanza ni siquiera los 500.000, con lo cual entendemos que era un verdadero robo a mano armada. Nosotros planteamos el plan estratégico desde lo público, con fondos públicos y, además, con fondos que la mayor parte de ellos ni siquiera pagan directamente los cordobeses y las cordobesas. Estamos hablando de estrategia DUSI, que viene de Europa, estamos hablando de subvenciones de la Junta de Andalucía y estamos hablando también de fondos que vienen de la Diputación, que ha puesto hasta este momento, la Diputación de Córdoba, hasta un millón de euros. Y lo que se pide desde el municipio, desde este equipo de gobierno, es ese crédito de los fondos Jessica, que pagamos al 0% de interés y con tres años de carencia. Así que, realmente, es un plan muy rentable para la ciudad en todos los sentidos. Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental.